Hola, buenos días. Vamos a ver hoy un problema de BAU de Andalucía de junio de 2016 sobre reacciones nucleares. Se trata del plomo 210 que emite dos partículas beta y se transforma en plomio. Posteriormente, por emisión de una partícula alfa se obtiene plomo. La primera cuestión es escribir las reacciones nucleares descritas. Para la cuestión A debemos tener en cuenta la primera ley de Soddy-Fajan y la segunda ley de Soddy-Fajan que analizaremos a continuación. La primera ley de Soddy-Fajan explica las emisiones alfa. Un átomo emite una partícula alfa, reduce en dos su número atómico y en cuatro su número básico. La segunda ley de Soddy-Fajan es la emisión beta negativa. Un átomo emite una partícula beta negativa y aumenta en uno su número atómico y permanece constante su número básico. Vamos a resolver la cuestión A. Escribir las reacciones nucleares descritas en el enunciado. El plomo 21082 sufre una desintegración beta. Emite una partícula beta negativa, un electrón. Aplicando la segunda ley de Soddy-Fajan, el elemento que se ha formado, habrá aumentado en una unidad su número atómico y su número básico permanece constante. Por tanto, tendremos dos beta negativas, dos electrones, el átomo de polonio con número atómico 84 y número básico 210 más dos antineutrinos electrónicos. Realmente, esta desintegración consiste en que un neutrón del núcleo del plomo se transmuta en un protón y un electrón, cumpliéndose así el principio de conservación de la carga. En el segundo proceso, el polonio emite una partícula alfa. Aplicamos la primera ley de Soddy-Fajan, el polonio se transmuta en plomo, disminuye en dos su número atómico y su número básico en cuatro y se emite una partícula alfa que es un núcleo de L. Para el apartado B conocemos el periodo de semi-desintegración del plomo 210 K de 22,3 años. Sería el tiempo en el que una muestra de plomo se reduce a la mitad. Si tenemos inicialmente tres moles de núcleos y transcurren 100 años, ¿cuántos núcleos habrá presentes en ese momento? Pues teniendo en cuenta la ley de desintegración radiactiva y que el periodo de semi-desintegración es el logaritmo neprano de 2 dividido de la constante radiactiva, el número de partículas iniciales será 3 por el número de algodros. Ese será el número de núcleos de plomo inicial. Sustituyendo la ecuación de la desintegración radiactiva, obtenemos el valor del número de núcleos actuales. 8,07 por 10 elevado a 22 núcleos. Y con esto queda acabado el problema.